Pero no hacer trampas, mutearlo mejor, simplemente, y minimizarlo, y ya está. Cinco segundos empecé la partida y ya está. Bueno, cinco segundos nada. Venga. Y encima le toca a Andréa otra vez. Y encima le toca a Andréa otra vez. Chum, chum, chum. Chum, chum, chum. Chum, chum. Chum, 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 chum. Chum, chum, chum. Espera que suba la barra. Perito. Suba esa barra. Suba esa barrita. No, sube la barra, nadie hace una tarea. Vale. Y ahí hay mucha gente. Quería matar a la Azul, eh. Quería matar a la Azul, eh. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cuántos meteoritos? Totalmente, eh. Muy buenas. Verán. He bajado por... Sí. Lo he encontrado yo. Gracias por el follow, Renna. Lo he encontrado en la sala esta de comunicaciones. Venía bajando yo. Hice los meteoritos. Iba bajando. Y solamente me encontré con Zule. Exactamente. Me encontré con Zule de camino hacia Rico. Ya, yo estaba en electricidad sola y Zule vio que yo boté la basura. Muy buena, Renna. ¿Verdad? O sea, la animación de la basura no se nota, ¿o sí? No, no se pueden ver las animaciones, creo. No, no se pueden ver. Entonces, bueno, sí, vi la Carla que estaba haciendo. Uy, se le cayó a alguien. Pero también mataron a Smacker. Ya, eso no tengo ni idea, eh. Eso yo no lo vi. No vi a Smacker en toda la partida. ¿Alguien sabía dónde se fue a Smacker? No. Yo vi a Smacker en almacén. Estaba haciendo lo de la luz. Ah, de verdad. Y yo me fui a botar basura. Zule me vio, se fue hacia comunicación. Y yo me fui hacia electricidad, pero ahí ya no vi más. Bueno, madre mía, Zule está por todos lados, ¿no? ¿Qué te has dado una vuelta por toda la nave? Zule estaba en la dedicación con Bill y no recuerdo quién más. A ver si te veo matando a gente cero. ¿Hacía los cables? Estaba haciéndolo los cables. No me acuerdo de eso, pero ese es eso. Los cables son tres partes. Una comienza en almacén. La segunda puede ser que esté en navegación o en... O en esto, ¿cómo es que se llama? En electricidad. Y la tercera puede ser que esté en cafetería. Escucha, aquí los que están en el chat no han dicho nada, eh. Bill iba saliendo de navegación. Bill estaba con navegación conmigo. Vale, sí, yo los vi, yo los vi, eh. Yo los vi en navegación, que justamente iba bajando. Y qué más se escribe por chat. No es nadie, todos tenemos micrófono. Ah, porque es más que él está muerto, claro. Y no, Anita. No, Anita habla, Anita habla, eh. Bueno, yo. Sí, yo... Oye, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le hemos estado esquivando, por si acaso, porque... Yo digo ojito con Zule, eh. Ojito con Zule, que estaba por ahí cerca. Sí, sí, que yo estaba por ahí cerca, pero es que no vi ningún cadáver cuando yo estaba por ahí. Y eso fue hace rato. Me la ha jugado muchísimo, eh. Todo bien, Rena. ¿Y tú cómo estás? Bienvenida. ¿De dónde eres? Hola, Agus. ¿Cómo estás? Guapísimo. Bienvenido. Me la ha jugado muchísimo. ¿Es inmune a los sustos o qué? Asusté a todo, pero o sea, cero. Esa carta es para asustar al chat, no para asustarme a mí. Pip, 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 pip. Me la juego y hago la de... Hago la de que es Tom. Digo, Tom, mataste a Carla enfrente de mí, increíble. Me la puedo jugar, eh. No. No me la voy a jugar a eso. Oye. Siempre he querido hacer esto. Siempre he querido hacer eso. Cansado, me fui un rato a correr. Qué bueno, qué bueno. No hay nadie por aquí, ¿no? Uy, menos mal que no salí de trampilla. Vale. He visto a André salir de una alcantarilla. Uy. Pero así estaba yo ahorita con cero. ¿Cómo, cómo? No, no, no. Yo a Cero lo vi haciendo la visión del Simón. Te vi salir de alcantarilla. Estaba subiendo por seguridad y con la luz alcanza a ver cómo salía de la alcantarilla. Conmigo no estaba, ¿eh? Yo puedo confirmar que conmigo no estaba. Yo estaba en... Es correcto que yo estaba en el Simón. ¿Quién de quién vieron? Eso es André, correcto. Es André, André, y eso no. ¿Estás seguro? ¿Tampoco que yo estaba en el botón? Estoy 100% seguro. No hubiera presionado el botón para nada. De hecho, ni me gusta presionar el botón. Solo porque te vi salir. Si no, no hubiera presionado el botón para nada. Vale, confío en Tom. Pues sí, André. André, dos veces seguidas, ¿eh? Increíble. Encima, las dos veces te pillan por la trampilla. Madre mía. Lamentable. Ah, tengo mucho tiempo. Hay que poner menos tiempo, creo. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Guapísimo. Está bien. Bienvenido. Yo soy muy tripulante. A ver cuándo ya puedo. Sí, tienes que esperar en la sala de... De espera, ¿vale? Méntate en la sala de espera. De... Del Discord. Tienen que entrar allí. André me quería vender. ¿Cómo es eso de... Yo estaba con cero. ¿Cómo es eso de que yo estaba con cero? ¿Me quiere culpar a mí o qué? O sea... ¿Quiere que lo defienda yo? Pero no puedo... O sea... No, me la jugaría mucho. Uy. Me la jugaría mucho si fuera a esperar. Gracias, Gerai. Por esos beats. Tengo que matar a alguien. Y alguien debería ganarme la confianza de alguien, ¿sabes? No, ya está. No, ya está. Y alguien. No. 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 he encontrado el cadáver en anita creo que ya sabemos quién es el impostor no debía hacer el escáner y yo te puedo haber matado de inseguridad y cero no estaba con nosotros y se encontró el cadáver así que cero como 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 perdona esto es un engaño te estabas intentando ganar la confianza de nanita estás intentando ganar la confianza de nanita te está mintiendo esa es la excusa típica de excusa típica de asesino yo he llegado escúchame no había luz no había luz y yo he llegado a electricidad y me encontró un cadáver y ahora me está cayendo el muerto a mí eres tú cero yo voy a votar por esto nanita hazme caso esto nanita confía en mí es cero que dice es que dice esto soy un buen mentiroso míralo míralo soy un buen mentiroso pero en este caso estoy viendo la verdad y es cero yo también estoy diciendo la verdad yo también nanita el voto depende de ti o me votas a mí y perdemos otras a hacer y ganamos yo ya he dicho lo que tiene que decir ya tú haces lo que tú quieras voto y no digas no digas así porque será se alejó de mí cuando se cerraron las puertas como si tuviera miedo asesino tom encima mentiroso hubiera matado nanita no perdimos qué bueno que soy soy buenísimo soy buenísimo cuando he dicho ahí estaban juntos porque andrey me estaba intentando o sea me estaba intentando que yo lo defendiera pero no voy a defenderlo porque ya estaba pilladísimo por eso era obvio que no era tom es verdad es verdad tom acusó a andrey eso es cierto no sé bueno bueno me salió bien cuando he dicho cuando he dicho es que estaban juntos es que pensé que había alguien más vivo